Doña Vicenta quiere saber la diferencia entre un perfume y un desodorante. Chenta, ¿será que no es mucha molestia que nos muestre usted cuál es el perfume para usted y cuál es el desodorante? Entonces nosotros le vamos a explicar. Como usted dice que tiene. Porque a Soculo, Soculo confundía también lo mismo que usted. Y Soculo cuando... Sí, Gerson nunca compró perfume. Gerson cuando, cuando, este, agarra los del carro, Él, hasta, va a echarle un poquito aquí. Ah, para ahí no es Gerson, para ahí son los perfumes. Eso es para las axilas, le decimos nosotros. Pero le digo, si le dicen a usted, mire, a veces las personas cuando se acostumbran a no usar desodorante, ellos piensan que el olor es agradable para los demás. Desagradable. Mira, créeme lo que hay en el trabajo. Ahí también le llamo la atención al muchacho. Mira, tiene un mal olor que... Yo por eso me alejo un poquito que esté desodorante porque apesta, mire. Y ellos sienten que es normal ese olor. Pero no. Por eso, por eso Gerson sentía ese olor. Doña Vicenta no lo sé. Entonces él dice que sentía a un lado porque él sentía que un... ¿Vos te echaste desodorante? Sí, no terminó. Sí, porque ahorita sí va a hacer caso a otra mujer. Porque es que si la última con él se va a quedar, no tiene que... Lo tiene que quererlo, pues. Si no, toda la vida así va a quedar como viejito todo. Chelta. Sin mujer. Mira, pues. ¿Cómo va a pensar eso? Si ahorita se puso a pensar que ya nunca lo va a volver a hacer. ¿Qué tengo que cerrar en el carro ahí? En este no. En el otro. ¿Cómo lo hace? Sí, ahí anda. Yo quería mostrarle el restaurante de usted que nosotros andamos, que usted puede utilizar también. Eso es muy común. Eso lo usa mi esposa. Cualquiera lo usa. Este Ross, ¿cómo le llama? Sí, Nivea. Nivea y Ross. Yo uso, los dos uso yo. Cuando uso los otros, o ya sea Rackshona. Yo a veces uso de Nivea. ¿Cómo le llama? Un negro. Asher, Axel, Axel. ¿Cómo le llama? Axel. Pero fíjate que hay personas. Mira, pues, Roma. Hay personas, por ejemplo, yo probé ese que si vos es Axel. Pero, ya aquí a las 4 de la tarde, ya como que ya empieza uno. Entonces, va a depender de la persona si es fuerte. Es fuerte, fuerte. Entonces, el que sí me aguanta a mí es el de Nivea. Yo lo compro en la Galeno. Ese vale 38.50. Es muy bueno. Entonces, y no me irrita la piel. Porque hay unos que irritan la piel. No es cualquier desodorante. En Nivea, lo que tiene, ¿sabes qué es? Es spray, pero a la vez cuando te tiras, te quedas con un polpito. Como que fuera talco. Exacto. Te deja blanquito y eso. Y eso ayuda de que vos no te descaldees. Es cierto. En cambio, hay unos que son como líquido. El líquido, pum. Y eso es lo que te hace descaldar. Vaya, y hay otro que es en gel. En gel. Ay, te echas vos, es en gel. Conciba con Winter, agarrame el perfume. Shhh. Hasta aquí se echaba, ¿eh? No, eso no. Eso así no es correcto. El gel es el spick tick, que le llaman la mayoría. Casi son gel. En esa marca viene el gel. El gel. Vamos, cheta, muéstreme cuál es el trato. Y le vamos a decir nosotros si es eso o no. Es por el bien de ustedes. No, pero el perfume. Pues el perfume. Usted dice desodorante. Vamos a ver si es. No, eso no tengo ahorita. Pero el perfume. Pues por eso. Vamos a ver. ¿Qué se echa usted? Me dice para acá. Aquí estremos. No, no estremos adentro. Esperemos. No, no, no. También respetamos la privacidad de la niña Vicenta. Es el que nos dé acceso a ella aquí a su vecino. Pero no se dirige que vamos a estar adentro. Lo que pasa es que también, mira, pues, ella a veces, ella sí se echa, ¿cómo se llama? Pero, en las axilas es donde uno se tiene que ir. Bueno, entonces, mire, vamos a hacer un video y le voy a... Uy, yo tengo varios desodorantes en la casa. Yo tengo, yo compro hasta por paquetitos, así, mira. Compro Nivea, compro paquetitos, así, los tengo ahí en la casa, porque a mí cada rato se me termina. Es que no tarda mucho. No tarda. No, no tarda mucho. No, no tarda mucho. Porque uno se echa su baño, se echa, pues, no tarda mucho. Así como a la mañana me eché. Ahorita que cuando yo paso a la casa, me echo y una vez para venir, porque a veces aquí a las seis de la tarde o la siente prendiendo, ya siente uno como que ya viene bajando el tubo y es feo. A mí sinceramente me ofende. Ahorita voy a hacer la cheta, ¿verdad? Y es por el bien de... Mira, zóculo, no lo sabía. Hasta ahorita zóculo se echa desodorante. ¿Se ve puro bien ahí o no? Bien, es aquí, si se mira bien. Ok. Mira, cheta. De esto usted se está echando. Miren, esto es un esponso. Este, este esponso para la cara nomás. Este es para que no se le ponga reseca la piel. Así como a mí. Miren, agarra este. Estos son lociones. La loción es de solo para acá, y ahí nomás. No para agarrarte así, no. Dos toques. Vaya. Estos dos. Estos son de qué? De abón. Estos son lociones. Esto es? Leclerc, París. Estos también son lociones, son perfumes nomás. Son lociones. O sea que esto no es desodorante. Mire, le voy a decir una cosa. Mire. Haga, haga esto bien. Toma. Luego echa, mire, si usted no lo hace así, o se lo echa aquí, usted dice, ah, para que no llena. Al ratito, se va al aroma. Solo se va al aroma. No. Bien, se va al aroma. Bien. Bien, se quita ya. No, no. No, no. No, no. No, no. no compite con el mal olor de aquí. El aroma no es para matar. El aroma solo es aroma. mezcla de caca con aroma. Usted mezcla el olor de caca con aroma, se junta y más llena. No. Se contamina. Se contamina. En cambio, el desodorante es como un desinfectante que usted aplica. aquí ve cuando el cuerpo está expulsando las toxinas, él va matando todo esto. Y cuando lo va matando, ya no se siente nada. El desodorante, ahorita se lo echa, al ratito ya no huele nada. Pero queda penetrado ahí el como decir el talco para matar todos los microbios que salen del cuerpo. La toxina. Mira, pues eso está como cuando quieren combatir. Vaya a los centros comerciales y usted va a un miquitorio y quiere orinar por goteo. ¿Va? Ahí está. Uno orina porque la orina es fuerte. ¿Va? Y está en ese... Sí, porque miren eso donde se orinaba, negro de joya. ¿Va? ¿Quién? Gerson, donde se orinaba, el negro dejó todo ahí. A ver, eso es lo de su forma negro. O sea que se orinaba ahí. Sí. ¿Y por qué se orinaba? No, no salía afuera, solo ahí. Solo salía. Ok. No, pero si alguien va a orinar los patos, ahí tiene que tirar algo. No, pero los patos no. No, es que Gerson como orinaba, el negro se lo ponía a sermeado. No, pero se lo tiraba a Gerson. No, pero se ponía negro. Negro se puso ahí. Gerson se humedeció, pero Gerson... No, es que eso no es que... Donde él olvidaba, se ponía así, ve. Pura masa. Pero ahí, mire, poño, en Zeta, ahí lo que... Y ahorita no sale, entonces ya le tiré cloro, ya no sale. Oye, mire que lo que vas cascarando, el cloro lo vas cascarando todo. Feo quedó esa mancha ahí. O sea que Gerson... O sea que Gerson, que todo, lo dejó negro porque ahí, ahí está pegado todo, di cola que tomaba. mire, pues sí, tomó, torticola. Mire, poña, Cheta, le vamos a traer un desodorante. Voy a comprar yo mejor, lo vamos a hacer un video donde yo compro, mire. No, 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 yo no lo compro todavía porque usted le puede equivocar, otro los tíos va a comprar. Le vamos a enseñar qué desodorante va a usar usted para usted mismo. y ese mismo desodorante puede usar uno de hombre, si uno quiere, porque el desodorante no es para sentir aroma, solo es para protección nomás de axila, para los malos olores, ahí nomás, porque el aroma se va, usted echa desodorante y dice, chist, a ratito, ya no huele nada. Queda una mínima, pero no es como el aroma que el aroma... Mire, Pechenta, también en el Cruze venden a dos billetes los sobrecitos. ¿De cuál? ¿Cuál? ¿De sobrecitos venden? ¿De desodorante? Sí. No, ahí a 25 vale aquí en la tienda de Armando. Voy a comprar. Pero le vamos a decir cuál va a comprar, ¿sabe por qué? Porque bien uno sobrante también chafa. Vamos. Bueno chico, hoy sí, ¿verdad? Miren, por eso Soklo decía de que usted... Yo el que no se ha echado yo que sea perfume hecho, me echaba y él que no se echaba para un lado. Pero mire, pues ahorita él está diciendo eso porque ya tiene su novia. Sí, claro, sí, se tiene que ubicar, se tiene que ubicar por otra mujer, porque si no, si a viejo va a quedar y va a llegar abuelito y no va a... Él sí va a llegar abuelito, ¿ya? Y dice que su nalga está bien bonita. Imagínese, él desea las nalgas y no es para él. ¿Para qué? Bien, hombre, para eso va a ser. Es igual que yo cachaba un huevo muchacho gordo, pero si no me ama, no me quiere, es solo por... Ah, aquí está bien. Solo por... Porque la gente dice que Roma está enamorada de la cheta, yo no sé, Roma, ahí... Para la cara, yo tengo mi novia. No es Miguel. Ah, ah, dice que la cheta de Diego se hizo Miguel. Ay, mi huecho. ¿Así es cheta? Porque si a uno la mujer no le gusta ni al hombre le gusta, ¿cómo me voy a someter? El amor, así que uno se va, pongamos, ¿a qué? Pongamos, si yo no estoy enamorada de Miguel o de Miguel, de mí, no nos podemos así enamorar. ¿Usted está enamorada de Miguel? No, porque usted también decía de Miguel. ¿Pero qué Miguel piensa usted? No sé. Miguel que viene organizado. Pues sí, ¿cómo va a pensar eso, eh? Que no cajó él. Cheta, bueno. Total, es que sos prodigio que tiene mejor. Ay, no. Dice que ahorita si ha sentido que es tocar, dice. Y se dio cuenta ayer, ¿usted cómo? ¿Cómo la agarró? Ay, pero ahí, que lo va a ver en los videos las personas, que a mí, a mí como me han mandado decir que yo me dejo soba las chichas, las nalgas, pero ahí sí, hasta ahí, que está, ahí para tocar las nalgas ahí en los videos. ¿De quién se deja? Yo, dice de ti, que tengo que respetar, que no sé qué, y por qué él sí lo hace. Mi huecho. Porque tal vez le está, está comenzando. No, es que está comenzando. Pero su óculo, cuando antes, cuando comenzó, cuando usted le tocaba la nalga, no, ¿verdad? No, porque yo no me dejaba. Ah, tal vez por eso mismo. No, porque en adelante el video, cuando uno va a grabar, no va a que, es que a uno, a uno le dicen que uno no respeta. ¿Cuánto no me han mandado decir que yo, que me dejo tocar las chichas, que me dejo tocar todo? Adelante, Titi. Titi me lo ha tocado las chichas. Y yo, porque lo que pasa es que a la gente ahorita lo quieren como un oro, pero ya al tiempo. Usted, usted, usted dice que a Jesús algún día lo van a odiar. Sí. O sea, que ahorita lo tienen en alto, como que fueron rey y un príncipe. Sí. Como me tenían a mí antes, pero ya ahí. Antes decían las chentas, qué bonitas. Imagínese. Pero ya ahorita, ya no. Ya ahorita me dicen que soy abuela, que no dije pues, la agradezco. ¿La ochenta dicen? La ochenta dicen la gente, ya no dicen chentas. La ochenta. Bueno, como les digo, aunque gracias ahí por mandar los comentarios. Bueno, entonces. Los que me odian, pues gracias ahí. Vamos a hacer otro video donde se le va a enseñar a la Vicenta cuáles son los desodorantes y el perfume. No, me voy a ir entonces y yo a la que... Ah, pero mire, por cierto, ahí me reclama. Sí, lo voy a reclamar porque a mí no me gusta. No está bueno lo que estoy diciendo. Y el que ni se echaba perfume y yo se iba a olvidar todo el negro lo voy a ver. Voy a enfocar, si no te venga a raspar de la pared porque falta mucha bicola en usted. Mucha bicola. Pero vamos a traer a todos por aquí para que usted le diga que no sea así. Hay que preguntarle a Jesús si es cierto si él se orinaba. Sí, ahí están todos. Porque si va a decir que se orinaba. Hasta Tomás te diga. Tomás, no se orinaba ahí cuando vos estaba... Ahorita pueden decir sí, pero... Sí, por Diosito, mira, era el que Dios de mi padre celestial, que lo estoy diciendo que yo se levantaba. Aquí se metía, ¿eh? Ya se orinaba día a día. Aquí se orinaba, ¿eh? Ahí se orinaba. Miren cómo dejó aquí, ¿ve? Es cierto, tiene el negro, ¿eh? Bueno, ya me hice esto, entonces vamos a dejar este video hasta acá y le vamos a comprar este toque para que ella no le... Ajá, yo le voy a comprar todo. ¡Gracias!